¡Buenos días, maestro! ¡Buenos días, maestro! A través de una ceremonia, autoridades municipales y educativas en Atlixco dieron el banderazo de inicio del ciclo escolar 2016-2017, esto en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, donde se espera que sean más de 50.000 los alumnos de las diferentes instituciones quienes comiencen con sus actividades educativas. Con la matrícula de 600 alumnos, el director de la primaria, Ignacio Zaragoza, comentó que esperan que se comience con buenos proyectos para la educación. Para mí es un honor poder dirigirme a ustedes y sobre todo dirigirme a ustedes niños, a mis alumnos de esta institución que hoy arrancan con mucho entusiasmo el nuevo ciclo escolar 2016-2017. Tenemos contemplada una inscripción de 620 alumnos del turno manutino para cubrir las necesidades de este plantel. Aparte de eso, considero conveniente mencionarles que nuestra escuela ha estado participando en todos los programas y sobre todo ahorita en el programa Escuelas Arciente. Ustedes podrán notar el cambio, la transformación que ha sufrido nuestro plantel y quiero hacer patente el agradecimiento a nuestras autoridades. Durante este evento también se realizó de manera simbólica la entrega de paquetes de libros para los alumnos. Lucía Dolores Briones, encargada del Acorde número 16, comentó que como muestra de los cambios que se buscan tener durante este año es contar con instituciones adecuadas. Escuelas al 100, el cual le ha dado una nueva vida, una nueva característica, pero sobre todo un nuevo espacio digno de todos ustedes, alumnos, digno de todos ustedes, padres de familia, el cual nuestro señor gobernador ha estado preocupado siempre por la educación de todos los niños y las niñas de nuestro estado de Puebla. A lo largo y ancho de nuestro estado está este programa de Escuelas al 100. En este 2015, siglo pasado, entraron en Atlixco cuatro escuelas al 100, igual que esta, tienen espacios dignos. No así nuestros presidentes municipales aportan día a día recursos asignados para rehabilitar, para construir, para remodelar nuestras escuelas. En los siete municipios de nuestra región educativa. Padres de familia, queremos decirles a ustedes, este ciclo escolar, todos entremos con entusiasmo, con compromiso, pero sobre todo, con valores a nuestros alumnos. Por su parte, algunos padres de familia, como el señor Juan, comentó estar entusiasmado por el inicio de clases de su hijo. Pues más que nada me da felicidad ver que muchos niños vienen con entusiasmo a su primer día de clases. Y pues yo me siento satisfecho en haber traído a mi hijo, porque más que nada es una parte muy importante en mi familia. Y sí me da gusto que hoy en día... No, porque ahora sí que desde días antes estaba muy emocionado ya de volver al inicio de clases. Entonces, no, no, no me costó levantarlo. Por último, el alcalde José Luis Galía sí se comprometió a seguir apoyando a las escuelas con la dotación de computadoras, entre otras cosas. Yo estoy convencido de que podemos lograr la calidad de la educación, con infraestructura de calidad, como ya hemos escuchado. Esta escuela y muchas más están en el programa OTAN 100, con el apoyo del señor gobernador Rafael Moreno Valle, y también con el apoyo del presidente de la república, y con el apoyo también del gobierno municipal. Bueno, vamos caminando hacia la calidad de la infraestructura, pero nos queda mucho camino por recorrer en la calidad de infraestructura, pero sobre todo en la calidad al transmitir los conocimientos de tal forma que estemos actualizados, que seamos competitivos, y que en esta transmisión podamos también transmitir valores como el respeto, como el trabajo, como el esfuerzo, como la paz, ¿sí?, como la idea de que haciendo equipo podemos lograr mucho por la dotación. De las supervisiones escolares, equipaturas del sector, declaro inaugurado este nuevo ciclo escolar 2016-2017. Mucho éxito para todos, enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias.